¡Muy agradecida con la presentación de la gestora de Pidecuesta y nuestro alcalde Mario José que nos vinieron a alegrar nuestra tarde. Fue de muy agrado saber que iban a venir a regalarnos algo entonces fue algo muy agradable la visita de todos ellos. Muy felices, muy emocionados por esperar ese regalo, porque van a poder jugar, porque van a tener algo para compartir entre amigos, entre sus hermanos. Entonces muy feliz realmente porque van a poder tener con qué jugar esta Navidad. Hay un cariño inmenso por este departamento, por esta tierra piedecuestana, donde nuestras familias sin duda hoy merecen un mensaje de amor, un mensaje de cariño, de esperanza, sobre todo en esta época tan bonita como es la Navidad. Esta Navidad quiero pedirle a todas las familias piedecuestanas que la pasemos en familia, que evitemos las aglomeraciones, que tengamos todo el cuidado, que siempre respetemos los protocolos de bioseguridad, el lavado de manos, la desinfección, todo esto que nos han indicado los organismos de salud. ¡Gracias!